Durante Sochi 2014, Estados Unidos y el Reino Unido consiguieron destituir al presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych. Un golpe de Estado culminado bajo la sombra mediática de los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia. ¿Qué golpes de Estado realizarán Obama y Cameron durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014? Los ataques contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzaron hace nueve meses. Los ataques contra la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzaron hace cuatro meses. Desde enero de 2014, la oposición de patrias en Venezuela y Argentina incrementaron sus ataques, generando inflación y desabastecimiento de alimentos. El caos social es el resultado de estos métodos imperiales. Así como durante Sochi 2014 derrocaron al presidente legítimo de Ucrania por ser prorruso, durante el Mundial Brasil 2014, van a dar el golpe final contra Maduro y Fernández de Kirchner. Todo bajo la sombra de miles de millones de habitantes que van a estar más atentos al Mundial de Fútbol que a la soberanía nacional. Busta Fins.